Muy buenas tardes a todos ustedes, el día de hoy, el día previo a nuestro 78 aniversario, expresamos un cordial saludo y a través de esta actividad queremos reconocer a cada uno de ustedes su trabajo, compromiso y dedicación que día a día brindan y nos ayudan a cumplir los objetivos institucionales. Estamos llevando a cabo este sorteo, un sorteo de vales de consumo que se llevará a cabo con la presencia de nuestros amigos, colaboradores, compañeros, representantes de las organizaciones sindicales con el fin de la transparencia y asimismo con representantes de corto. En primer lugar, le damos las gracias al doctor Renato Maza de la Gerencia del Departamento Humano, que nos acompaña, al señor José Castillo, representante general del Cineacor, el señor Carlos Macedo, secretario de defensa del CITE. Asimismo, queremos dar las gracias por su colaboración y su apoyo en este tema de transparencia a la señorita Kei Paredes, representante del CIPOCOR, al secretario general del SUPTA, el señor Mito Zabaleta, al secretario general del CIPOCOR, el señor Mito Zabaleta. Todos ellos le darán uno realce y dos transparencia al CIPOCOR. Asimismo, queremos explicar el programa de la metodología del CIPOCOR. Nosotros tenemos 32 vales de 400 soles cada uno, un vales de 350 y uno de 300 soles. ¿De qué modo se va a ayudar este distribuido de estos vales? Un grupo, ya para la sede de la provincia y otro grupo para la sede de Lima. Hemos tratado de ser lo más equitativo y proporcional de acuerdo a la cantidad de personas que trabajan por cada una de las sedes. Ojalá, uniramos mucho más, pero bueno, es la que hemos trabajado. En la zona norte, en la zona norte, zona oriente, zona oriente, que es la forma donde nosotros hemos sectorizado todas las cestas de los vales, te vamos a sortear 5 vales de 400 soles cada uno. Para la sede de Lima, te vamos a sortear 57 vales de 400 soles cada uno, un vales de 150 y un vales de 300. Cabe señalar que los gerentes, ningún gerente va a participar de este sorteo con el fin de que su chance sea tomada por los trabajadores de Lima. Asimismo, con la nueva normalidad en la que nos toca vivir, estamos utilizando las plataformas, vamos a utilizar la plataforma, la plataforma sorteados.com. Aquí vemos la página. En esta plataforma vamos a cargar toda la data, vamos a cargar toda la data y vamos a proceder al final del sorteo. Esta es la data por cada una de las sedes. No sé si llegan a ver, pero en la parte baja del Excel están cada uno de los archivos correspondientes a limas y gerentes, zona norte, zona oriente, zona sur. Dicho esto, creo que podemos ya empezar con el sorteo. Como habíamos dicho, empezamos con la zona norte. Esta es la zona norte, ya nos vamos a resaltar toda la data, toda la data de todo el personal. Nuestro personal la vamos a copiar. Son 140 personas. Y la vamos a cargar en este recuado. Una vez cargada, ponemos la cantidad de premios, que son cinco, y ponemos, hacemos clic en sortear. Sortear. Y los ganadores son, voy a proceder a dar los nombres. El señor Girardo Rosales, Dionisio, Pablo. Pacuelo, Naranjo, Rodolfo. Monseca, Baltasar, Iván. John Black, Saldaña, Mario, Ian Paul. Barreto, Mori, Cristian. Felicitaciones a los ganadores. Vamos a... Este es el acta que se publica, se firmará y se publicará una vez culminado el proceso. Están los nombres de los ganadores. Vamos a proceder con el nuevo sorteo de la zona... ¿Qué zona nos toca? La zona oriente. A nuestros amigos del oriente. Lo mismo, vamos a... Vamos a resaltar, vamos a copiar toda la relación de personal que está en la data. Todo el personal que está en la data. Igual, vamos a copiar. Vamos a copiarlo. Creo que ahí nos hemos... Sí. Copiamos la data. La copiamos y la pasamos a la plataforma sorteanos.com cinco premios nuevamente. Ponemos a optar y tenemos como ganadores puesto número uno, la realidad. Es indistinto, pero... Ramírez Lozano, Walter Andrés, Vivas, Curi, Justo, Del Águila, Paima, Teresa Lorena, Ramírez Requejo, Edu Eduardo y Arevalo Torres-Kelvis. Felicitaciones a los ganadores. De la misma... Con la misma metodología, vamos a pasar a la zona... A la zona sur. Copiamos en el acta, a los ganadores, a los ganadores, y nuevamente hacemos un nuevo sorteo en la zona... Para la zona sur, resaltamos, resaltamos todos los... a los miembros, el personal que está en la zona sur. Igual, los resaltamos, los copiamos y los trasladamos, trasladamos a... a la plataforma, a sorteanos.com en este momento. Y nuevamente cinco premios, hacemos clic en sortear y el resultado es el siguiente. Tantaleal Guerrero, Luis Bernardo, Castro Herrera, Persky, Hermenegildo, Salazar Valverde, Marisol, Quispes y Fuentes, Beatriz Quiralda y Padilla, Larrea, Raúl César. Felicitaciones a los ganadores. Lo mismo, vamos a copiar la relación de ganadores y la vamos a insertar en el acta. ¿Listo? Y ahora sí, nos toca para... llevar a cabo el sorteo del personal de la sede de Lima. Nuevamente, vamos a empezar por los vales de 300 soles en primer lugar, el segundo vale de 350 y luego los otros vales. Nuevamente, vamos a resaltar, cabe señalar que el ganador del vales 300 será excluido de esta lista y así sucesivamente para que ya, como ha ganado, ya le decede el chance o la oportunidad a otro compañero. Igual, como ustedes pueden ver, somos muchos de Lima. Empezamos en total 807 colaboradores en la sede de Lima y aparte cargamos un sorteo... Aquí, perdón. No, creo que hay un... Si hubiera un sorteo, uno... Acá, ya. Está en la anterior. Un premio sortear. Sorteamos y el ganador es Rivera Pautas Luis Augusto. Lo mismo, copiaremos el nombre, lo ganamos en la acta y lo vamos a retirar de la lista de ganador, de la lista para poder cargarlo y que no haya... Que no tengamos la... No salga sorteado nuevamente porque ya optó... Ya ganó un premio anteriormente. Listo. Luego eliminamos la celda y lo mismo. Vamos a cargar nuevamente la data. Cargamos la data. La resaltamos. Serían, en este caso, 806 colaboradores que vean abajo la... Se carga la data está en la lista de participantes. Nuevamente ponemos uno, uno, ponemos uno en el sorteo y nuestro resultado es el señor tabeletado Víctor Javier. Presente, presente en... Presente en esta... en esta... en este evento. Se inició suerte. Bueno, la suerte, pues es la suerte, ¿no? Es la suerte, es la suerte. Así es la suerte. Bueno, lo mismo, vamos a... Ahí pensé que me iba a poner carita feliz. También. También. Listo. Bien, nuevamente, nos vamos a tirar de la lista al señor con el fin de darle la oportunidad a los demás compañeros y ahora sí vamos por el sorteo de diecisiete pares de consumo de cuatrocientos soles cada uno. Entonces, nuevamente resaltamos toda la base, la copiamos, copiamos el sorteo, la incluimos y ponemos el número de Valles a sortear. Listo, ponemos a sortear y los ganadores son a ver, Gantes, Céspedes, Nivea, Clarisa, Losa, Campos, Henry, González, Jallirgos, Percy, Rolando, Soberón, Burras, César Augusto, Naves, Rivera, Yancarlo, Alejandro, Martel, Cotera, Chirme y Pamela, Reyes, Galax, Elena, Rojas, Días, Maricris, Marlene, Riondato, Fernández, Gladys, Mabel, Quirón, Inginio, Jorge Luis, Cisneros, Prado, Virginia Jesús, Farfán, Rojas, Milagro, Mercy, Sarguancho, Palacios, Oscar, Domingo, Albarracín, Trillo, Eduardo, Enrique, Ángeles, Reque, Mirta, Fuentes, Alvarado, Sara, Cirila, y Alarcón, Tango, Parnillán. Felicitaciones a todos los ganadores. La metodología de entrega, lo mismo, vamos, perdón, no solamente para concluir, vamos a ver el acta en la cual estamos trasladando a todos los ganadores. El acta final será firmado por todos los asistentes en señal de transparencia. Y así mismo vamos a informarles que la metodología de entrega será coordinada directamente con la señora Cristalbercho Pipiondo, quien se contactará con ustedes en vía telefónica, por electrónico, para saber en qué momento o cómo vamos a hacer la entrega de los vales, lógicamente guardando las medidas de seguridad y distanciamiento que en estas circunstancias ameritan. Dicho esto, damos por concluido el evento, no sin antes pedir, invitarlos a todos ustedes a que participen el día de mañana de la homilía de celebración con ocasión de nuestro 78 aniversario que se llevará a cabo a las 6 de la tarde a través de Facebook Live de la iglesia. Ya enviaremos el comunicado a través del servicio informativo para que todos puedan ingresar. con esto damos por concluido este evento pequeño de reconocimiento, esperamos sea bien recibido por todos ustedes, el agradecimiento a los representantes de las organizaciones sindicales, a cada uno por su colaboración y su participación, al personal de imagen, al personal del talento humano, muchísimas gracias, y a todos, de mi parte, un feliz aniversario. Muy buenas tardes. Gracias.